Jason Jiménez reveló detalles de su estado de salud. El artista nacido en Manzanares Caldas explicó que todo estalló en diciembre del 2022 durante una ajetreada agenda de conciertos y presentaciones y como la situación lo llevó al límite, pues para prevenir algo peor tuvo que parar y replantear muchas cosas. En el programa matutino del canal RCN, Jason habló de varios aspectos de su vida, entre ellos el relacionado con su salud. Muy bien, dijo Jiménez cuando le preguntaron por su situación actual, pero empezó a contar que no se había sentido igual en el último tiempo. Me excedí en diciembre, me excedí de trabajo en diciembre. Pareciera exagerado hablar de exceso de trabajo en ese mes cuando se trata de un cantante de música popular, ya que es a la época de más presentaciones e ingresos económicos. Pero lo complicado fue lo que desencadenó en su día a día esa fuerte carga laboral y las razones de la misma. En un principio, el cantante dijo que a mediados de 2022 cambió de manager y que él revisa poco el cronograma de presentaciones a futuro, solo se entera tres días antes de los viajes y por lo general es cada miércoles. Y después de contar esa forma de trabajar, Jason Jiménez relató lo que pasó por cuenta de esa situación vivida. Toqué casi todos los días de diciembre. Estranochar, no ver el sol, es otro cuento. Cuando menos pensé, faltando dos shows para terminar, estaba canalizado en un hotel y pensé, esto no es bueno, este no es el camino. Tuve que hacer un alto porque no se trata de reventarme de esa manera. El cantante confesó, por primera vez en la vida conocí la depresión, no sabía qué era eso. Toda la vida he sido un tipo alegre, sin tener o con nada, siempre fui feliz, pero me empecé a sentir como un ratoncito de laboratorio, como en una película de miedo. Esto lo afectó en medio de una presentación, llevándolo a algo que nunca le había pasado. El cantante contó que desde ya recibe apoyo psicológico y de su familia para sortear esta dificultad.